Ante el alza sostenida en los precios de los combustibles, el partido FMLN propuso en la Asamblea Legislativa pausar por tres meses el cobro del impuesto al valor agregado IVA equivalente al 13% en compras menores de 40 dólares. Por su parte, el partido Arena planteó derogar el Fondo de Estabilización del Fomento Económico FEFE que añade un costo de 16 centavos de dólar por galón de combustible. El ministro de Hacienda cuestionó el origen de las propuestas, pero no las rechazó. Tampoco las hemos reconocido en el medio nacional por ser los economistas más brillantes en materia de política tributaria. Así que esperamos que los técnicos que les ayudaron a elaborar las iniciativas nos den las explicaciones como tengan su visión. Para junio, Hacienda recaudó 461.8 millones de dólares más en impuestos, es decir, 31.8 millones de dólares más de lo proyectado. Mientras tanto, aún con el superávit, el gobierno sigue cabildeando un acuerdo por 1.300 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional para cubrir los faltantes en el presupuesto general de la nación de tres años. La agencia calificadora de riesgo, Fitch Ratings, cuestiona la consecución del pacto. Las razones, según la entidad, son las acciones del gobierno que considera impredecibles, como el incremento al salario mínimo y la adopción del bitcóin. Hacienda rechaza lo dicho por Fitch Ratings. Y siempre salen a alguien a decir que eso está malo. Entonces, ¿qué vamos a hacer al final? Vamos a guardar todo el dinero. ¿Para qué? Para que nuestra economía colapse. Vamos a dejar de sacar fondos públicos para salvar a nuestra economía por una calificación o por una opinión o por un draft o por un cable. Ese es su trabajo. Teleprensa consultó al ministro sobre la posibilidad de echar mano de los ahorros de pensiones de los salvadoreños de no conseguir el acuerdo con el FMI, pero el funcionario no respondió. ¿Se echaría mano de las pensiones de no alcanzar el acuerdo, ministro? Alex Jiménez. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González.